La seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía del Magdalena Medio logró la incautación de 468 kilos de estupefaciente en el municipio de Cimitarra, Santander, en el sector conocido como San Pedro de la Paz. La seccional de tránsito y transporte adscritas al Departamento de Policía Magdalena Medio en días pasados incautó 468 kilogramos de una estupefaciente marihuana tipo creepy. Esto se encontraba en una caleta de un vehículo que se estaba transportando desde la ciudad de Cali hacia la ciudad de Cúcuta. Esta venía encaletada en un transporte especial de vidrios, los cuales, gracias a la pericia, a la entrevista que realizan nuestros policías en terreno, en las carreteras, se dan y verifican este vehículo y es allí cuando encuentran esta marihuana encaletada. Según reporte de las autoridades, la incautación se logró en actividades de registro y control por el personal del cuadrante número 6 vía ermitaño Lizama. El sujeto capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación especializada contra el narcotráfico de Bucaramanga por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, donde un juez de la República le definirá su situación jurídica. Con esto, estamos dando resultados frente al tráfico de estupefacientes, los cuales están utilizando nuestras vidas principales para el transporte de esta economía criminal. Las autoridades invitan a toda la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa y a reportar información que contribuye a la captura de delincuentes y al esclarecimiento de delitos a través de la línea 123.